Música Amigos, pues ya estamos aquí en un programa más de A Tu Salud con Gaby Orihuela. Como siempre vamos a tocar temas muy interesantes, nuestros invitados de siempre, de cajón, el doctor Eva Cueva que nos trae un tema muy especial. Pero por lo pronto, como estamos a principios de enero, vamos a hablar de nuestros propósitos. Vamos a la calle a ver qué nos contestó la gente, qué se están proponiendo, qué cambios van a hacer en su vida. ¡Vámonos! Amigos, nos encontramos aquí en la calle muriéndonos de frío, pero la chamba es la chamba. Y no pudiéramos quedarnos con la duda de saber cuáles son los propósitos del 2017 para toda la raza, para toda la gente de Tijuana. Y aquí nos encontramos con... Marco. ¿Marco qué? Marco Pardo. Marco Pardo. Hoy una preguntita aquí para A Tu Salud con Gaby Orihuela. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? La verdad. Mis propósitos para este año es... Uno de ellos es dejar de fumar, la verdad. ¿Fumas mucho? No, fumo socialmente, pero es algo que ya no quiero, ya no quiero. Lo otro es hacer ejercicio. Tengo, o sea, procuro hacer ejercicio, pero sí ahora sí dedicarme más de lleno al ejercicio a raíz de que quiero dejar de fumar, entonces. Estás bien delgadito. Me cuido, me cuido. Y el otro, bueno, o sea, dentro de los que están ahí también es ser mejor persona, más apegado a mi familia y, o sea, acercarme mucho más con mi familia, la verdad. O sea, sí somos muy unidos, pero de repente sí es como que yo estoy más alejado. Ok, y aquí ya, la verdad, ante el público de A Tu Salud con Gaby Orihuela. El año pasado no hiciste ninguno de estos propósitos y no lo cumpliste. La verdad, el año pasado dije que quería dejar de fumar y no, no lo cumplí. No, entonces este año sí ya procuro que va a ser el primerito que quiero cumplir. Muy bien, Marco, te lo agradezco muchísimo. Mándale un saludo a la gente de A Tu Salud. Saludos. Y salud. 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 Bueno, continuamos. Amigos, seguimos aquí en la calle congelándonos con... Katia. Katia qué? Katia Sanay. Gracias, Katia, por detenerte. Sé que te estás congelando también, pero para mí era muy importante preguntarte cuáles son tus propósitos este año. La verdad. ¿Propósitos personales? Sí. Propósitos, chin, no sé. La verdad, mi único propósito yo creo que sería que el siguiente año todavía no me reconozca, ¿no? Que ya lo de este año sea completamente algo diferente. Empezar a probar cosas nuevas, dar a degustar cosas nuevas. Creo que eso es como que todavía más importante, que todo mundo pueda probar un cachito, ¿no? Una nueva versión tuya. A ver, degustar qué, platícanos. ¿Qué degustan? ¿Degustar qué? Pues por degustar me refiero a que quiero probar un poquito de cosas desconocidas, quiero probar cosas diferentes, sabores diferentes, gente diferente, culturas diferentes. Pero antes de empezar como que por fuera empezamos con la mera Tijuana, ¿no? Qué bonito, degustar muchos pensarían que algún platillo, pero no, ella quiere degustar la vida en general. Muy bien, ¿cuántos años tienes? 23. Muy jovencita, pero muy ubicada. Te felicito, muchísimas gracias por la entrevista, te estás congelando. Te vas a ver este sábado, no te lo pierdas. No, no me lo pierdo. Pues gracias, Katia. No, ustedes. Continuamos. Pues continuamos aquí en las bellas calles de Tijuana en un día lluvioso y nos encontramos con este guapísimo apuesto y caballero. ¿Cuál es tu nombre? Edwin Giovanni. ¿Edwin? Edwin Giovanni. Mira qué nombre tan mexicano, ¿verdad? Bello tu nombre. A ver, platícanos por favor, ¿cuáles son tus propósitos para este año, Edwin? Pues, no sé. ¿No has pensado? No. O sea, te vas a aventar el 2017 por donde la vida te lleve. Sí. Eso está muy, muy bien. ¿Tú crees, Edwin, que para el 2018 sí te vas a poner algunos propósitos? No, pues todavía no sé. No, pues no, ¿verdad? Pues si no decidimos los del 17, cuantí menos los del 18. ¿Hay algo que le quisieras compartir a mi bello público, Edwin? Que tenga un feliz día, un feliz año nuevo y ya, es todo. Eso es lo que queríamos escuchar. Aquí nos encontramos entonces con Edwin, quien ya se despide amablemente. Y yo les pido que continúen porque vamos a seguir parando gente aquí en la calle. Miren, señores y señoras, ¿a quién me encontré aquí? A mi amigo Chalindu from TJ. ¿Quién no conoce esta personalidad? Amiga hermosa, qué casualidad. Ay, no, qué gusto verte, mira, aquí saludándote, saliendo del trabajo. Ah, ¿trabajas? Sí, acuérdate, soy toda una contadora, aunque no lo parezca. No, todos sabemos que Lin Yu es buena para contar. Cuenta amigos, cuenta dinero, cuenta de todo. Y hasta cuentos. Ay, y cuenta cuentos. Muy buenas. ¿Medio escolaradines? Un poquito, ya sabes que lo rojo es mi especialidad. Oye, Lin Yu, a propósito de rojo, ¿cuáles fueron tus propósitos en el 2016, entrando al 2017? Fíjate que lo que me gustaría para este año tal vez me gustaría concretar o ya llevar a cabo un despacho y poderme independizar. Tendría más libertad en cuestión de tiempo ya que, o lo pudiera manejar a la par, creo que ya tengo la capacidad. ¡Guau, qué mujerón! Oye, y una pregunta aquí entre nos. Ya sabes que en Año Nuevo se utilizaba usar chones de colores diferentes según nuestros propósitos. Que el amarillo, que dinero, que el rojo, pasión y que... ¿De qué color los usaste, Lin Yu? La verdad te voy a confesar que yo le puse un arcoíris porque quiero de todo un poco. ¡Ay! Yo pensé que ibas a confesar que ni usaste, pero bueno. Oye, esa está buenísima de arcoíris. ¡Qué buena idea me diste ahora para el 2018! Sí, sí, sí. Hay que pedirle a Dios que nos ponga los medios, ¿verdad? Para que podamos tener de todas las cosas que deseamos un poquito, de todo queremos. ¡Exactamente! No, no es ambiciosa, es balanceada. De todo en la vida con balance. Muy bien. Así es. ¿Y ya? Y ya, pues, no sé qué más te gustaría que te platicara. A lo mejor, como propósito también de Año Nuevo, pues, espero poder lograr algo en la figura. ¿Por qué no? Pues, con ese figurón, amiga, no ocupas mucho. Quitarle una grasita de un lado para el otro. Ese es tu proyecto de vida. Ya sabes, ¿eh? ¿Dónde la quiero? Es un chiste local, pero muy bueno. Sí, es un chiste aquí interno, interno. Sí, interno, interno. Pues, nos tenemos que ir, niño, despídete del programa. A tu salud con Gaby Iriguela. Sí, a tu salud. A tu salud con Gaby Iriguela. Síguelo viendo. Eso. Bye. Pues, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué les parecieron los propósitos? ¿Ustedes ya hicieron su lista? Me imagino que sí. Algunos no estaban muy buenos, otros buenos, pero vamos a tratar de cumplirlos. Y para aquellas personitas que tienen problemas con el sobrepeso y que a lo mejor, por más que se han hecho el propósito de ir al gimnasio, de comer saludablemente, nos ha sido imposible, pues, se acabó el problema. Nos vamos a ir a Obesity, ellos nos van a dar la información y estoy segura que este año sí logramos el cambio. Vamos. Amigos, un día más aquí en Obesity Not For Me con la psicóloga Carla Urias, especialista en psicología bariátrica. Ya me la aprendí. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, muy bien, Gaby. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Al contrario, un placer siempre estar aquí y aprender todos los servicios de Obesity Not For Me que me dejan de veras encantada y con unas ganas de recomendarla tremenda. Muchas gracias. Carlita, explícanos por favor el proceso por el que se tiene que someter el paciente antes de la operación, obviamente referente a la psicología. Claro, pues todos los pacientes tienen que pasar por proceso de tanto de nutrición, cirujano, psicología. En el caso de psicología en especial, pues nos enfocamos en buscar más que nada que no haya contraindicadores para la cirugía, sobre todo contraindicaciones como lo son trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad, esquizofrenia, hablando ahora sí que de cualquier tipo de trastorno que esté contraindicado para realizar la cirugía o que pueda interferir en la recuperación por superatoria del paciente más que nada. Ok, entonces disculpa mi ignorancia, pero una pregunta válida que me imagino que el público pudiera tener, un paciente precisamente que tuviera bipolaridad o depresión, ¿no es candidato para esta operación? Hay excepciones, tenemos que valorar al paciente primero, evaluar en qué grado se encuentra el paciente, si ha llevado tratamiento anteriormente, por cuánto tiempo ha estado controlado con tratamiento o si es recientemente el diagnóstico, tenemos que evaluarlo. Ya dependiendo de eso, podemos enfocarnos en darle un tratamiento o referirlo a psiquiatría o referirlo a un tratamiento por un periodo determinado de tiempo y dependiendo ya del tiempo que haya estado en tratamiento, entonces ya vemos la opción de cirugía. Siempre lo que buscamos, Gaby, es la seguridad del paciente más que nada y buscar que tenga la mejor recuperación posible y sobre todo la adherencia al tratamiento bariátrico, ¿no? Ya sea tanto para manga gástrica o bypass gástrico, que son los procedimientos a los cuales nosotros nos enfocamos más que nada. Perfecto. Bueno, ya hablaremos en nuestra siguiente entrevista de los cuidados postoperatorios, pero qué bueno que tocamos este tema y creo que la mejor manera de resolver todas estas dudas, si ustedes tienen la inquietud de someterse a esta cirugía, pues es que hablen Obesity Not For Me y aquí la doctora especialista les hará una evaluación y dictará si es posible o no efectuarse la cirugía. Muchísimas gracias, Gaby. No, de qué, Gaby, gracias a ti. Muchas gracias. Ya estaremos aquí dando telata. Claro que sí. Aquí las esperamos. Bueno, continuamos. Pues ya estamos aquí después de esta riquísima terapia. Estoy estando más tranquila, relajada. Con el terapeuta Marco Palafox. Muchísimas gracias, Marco. Me volviste a la vida. De verdad estuvo riquísimo todo esto. No sé qué pasó aquí. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que se hicieron? ¿Cómo procesas los imanes, todo lo que escribes? A ver. Pues primero, mira, déjame decirte qué es lo que hago. Esto se llama biomagnetismo lístico, pero nosotros lo que hacemos es aprender técnicas energéticas de diferentes tradiciones. De hecho, el biomagnetismo surge, resurge aquí en México con el doctor Isaac Cois y ha cobrado una fama así muy grande a nivel mundial gracias a él. Estas terapias energéticas han estado en el mundo por muchísimos años, miles de años, y ahorita están resurgiendo. ¿Y por qué están resurgiendo? Nosotros estamos llegando a un punto en la humanidad donde estamos pudiendo descubrir o redescubrir o comprobar de alguna forma muchos fenómenos a través de la física cuántica. Y nos damos cuenta de que nosotros, la conciencia, puede afectar a un cuerpo y puede afectarlo a un nivel celular. Incluso aquí se rompen muchos paradigmas. En el momento que tú empiezas a darte este tipo de terapias, al menos en lo que yo practico, tú dejas de ser lo que se conoce como paciente. Tú te conviertes en un practicante. De una disciplina energética que yo nomás voy a asistirte en tu propia sanación. ¿Con qué trabajo? Yo trabajo con tu energía vital. Es una energía inteligente en tradiciones como la China, medicina tradicional china, lo conocen como chi, en Japón lo conocen como ki, los hindúes lo conocen como prana. Y lo que se sabe hasta ahorita es que esa energía puede mantenerte viva y manejando un montón de procesos, quizá millones de procesos en tu cuerpo y tú no te das cuenta. Incluso esa energía nos dice cuándo nos vamos a enfermar, si la escucháramos, incluso nos pudiera decir qué comer o qué no comer. Entonces, lo que hacemos aquí es tratar de reconectarte con tu energía para que tú aprendas a autosanarte. Pero eso va a ser un proceso. Se te va dando información. Nosotros, yo creo, por mi entrenamiento, que tu cuerpo es altamente inteligente, está conectado con paquetes de información que gracias a la física cuántica lo podemos entender. Tu cuerpo entiende de homeopatía, entiende de biomagnetismo, entiende de emociones. Y aquí lo que cabe es hacer preguntas inteligentes a tu cuerpo para que nos dé una respuesta y así poder ir nosotros entendiendo qué es lo que estás pasando. ¿Qué es lo que estabas escribiendo, Marge, mientras me estabas dando la terapia? Para empezar, tu cuerpo luego luego marcó lo que es deshidratación. Ocupa hidratarte. Me va a ventanear, perdónale, así. Yo comparto toda por ustedes. A ver, entonces no estoy hidratada, qué mal. A través del tiempo, tu cuerpo va pasando por diferentes etapas en las cuales tú confrontas o enfrentas retos. Bastantes. Sí. Tu cuerpo, dependiendo de qué tipo de retos fueron, cómo los viviste, si tuviste la oportunidad de hablar de ellos o desahogarte o de sanarlos. Porque vamos guardando muchas cosas. Si no hiciste eso, tu cuerpo lo va guardando. Y esas emociones o imágenes con el tiempo se reactivan con el entorno. Entonces, nosotros vamos directamente a preguntarle a tu cuerpo si hay una emoción atrapada, si hay una barrera del corazón, si ocupas algún tipo de nutriente. ¿Qué te contestó mi cuerpo, Marge? Pues es mucha información. Bueno, así le vi y no me ventan es mucho. Nomás así, le vi, ¿qué te contestó? ¿Que necesito alguien en mi corazón o qué? Ok, para empezar, mira, trabajamos mucho, parece que tú eres una persona que ha estado trabajando mucho contigo misma en la cuestión emocional, porque luego, luego, lo que tu cuerpo nos empezó a reportar es emociones del transgeneracional. ¿Qué es eso? Lo que es tu árbol genealógico, ambos, de papá y mamá. Ok, ahí hay cuestiones de emociones fuertes, ¿no? Me indica que eres una persona que tiene mucho carácter. Ok. Sí. Ok. Sí, no sé. Y viene tanto de mamá y de papá. Sí. Ok, me dice también que tú te puedes beneficiar de un aminoácido que se llama triptófano, magnesio también, el mineral magnesio, más si haces ejercicio. Y si, me estabas mencionando que sientes un poquito dolor en tus piernas. Sí, mi entrenadorcito se cargó allá con la pierna y sí, amanecí muy dolorida. Y algunas otras cosas como hierbas que te pueden ayudar a elevar tu vitalidad, a andar bien. Todo esto te salió. Bueno, había algo que sentí, Marco, que te comenté. Tenía frío porque pues estaba descalzo, yo soy muy friolenta, así no tengo mis calcetines. Entonces tenía mucho frío en todo mi cuerpo y llegó un momento en que sentí un calor que salió de aquí, de la boca, de mi estómago, de mi ombligo y así se dispersó. Y me hizo sentir calor en todo mi cuerpo y me hizo sentir calor en todo mi cuerpo y me dices que esa es una energía. Se llama chi. De hecho, lo que te hice hacer al principio se llama organización del campo. Es algo que, de tu campo energético, es algo que aprendí en China y es algo que vengo a presentar aquí a los que estén interesados. Y eso que tú sentiste, pues fue el chi, literalmente. Es esa energía que viene a balancearte. Pero lo estás haciendo tú. Oye, esto está como para más de un programa, Marco. Sé que das también terapias, obviamente, pero das seminarios. La idea, sobre todo, ahorita que traemos esta información, que nos puede ayudar a todos como terapeutas, porque pareciera que están saliendo muchas técnicas. Pero yo considero que es importante irnos a los principios, a la simplicidad. Y en China hay una ciencia que se llama Chi Nen Chi Kung. Es una práctica, pues, para autosanarse. Hasta hace poco se mantuvo como algo que se le vengaba a la gente para que hiciera unas formas de lo que se llama Chi Kung. ¿Qué Chi Kung? Es una ciencia que antes era nomás como para personas, como emperadores, personas así de la realeza. Sí, que te ayuda a generar salud y a ser una persona muy longeva. Y hay muchas historias de los emperadores y manejo de energía. Todo eso que vemos a veces en las películas de gente así proyectando energía, sanando a otros. Eso tiene un trasfondo. Y también estamos hablando de que se les puede dar terapia a los animalitos. A Begin from TJ. A todo ser sintiente. Y a las plantas también. Las plantas también. ¿Sabes qué, Marco? De verdad esto está como para aventarnos todo un programa referente al tema tan interesante. Porque es salud, mental, física. Me vas a dar tips de qué debo de tomar según lo que mi cuerpo te habló. Entonces, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo más que me quisieras comentar? Sí, la cuestión de coaching. ¿Cuántos años voy a vivir? Bueno, eso ya depende de ti. Eso viene de todas las posibilidades, ¿no? Y tú lo generas. Eso ya es lo que tú decidas, ¿eh? Pues nosotros tenemos unas tendencias, pero venimos aquí a romper todo eso. Y hay un coaching que te necesito dar también sobre cómo orientarte, ¿no? Para lo que sigue después de esto. Ah, pues yo voy a ir ahí. Yo voy a ir aquí. Porque aquí va a salir toda la información donde encontrar a Marco, que está en transición de cambiarse, ¿verdad? De irse a un nuevo local. Pero por lo pronto aquí está el teléfono. Ok. Mi número es de aquí de Tijuana, 664-161-6042. O me puede encontrar en Facebook como Marco Palafox, biomagnetismo holístico. Perfecto. Pues ya tienen la información. De verdad, de verdad, se los recomiendo. No, salí reseteada, que era la palabra que estábamos repitiendo. Y sí, lo siento. Me siento llena de energía, muy positiva. Y vamos a seguir yendo contigo, Marco, para que nos cambies la vida y vivir sabiamente. Entonces, pues desgraciadamente aquí se nos fue ya. Se nos fue la cápsula. Pero nosotros aquí continuamos. Gracias, Marco. A tu salud. Pues, ¿qué les pareció esta última entrevista con nuestro invitado que nos dio esa riquísima terapia, tanto a mí como a Pijín? Si lo ven, ya quedó reseteado. Pues sí, increíble. Hasta para los perritos existe esta terapia. Y de verdad me siento fabulosa. Y ya así, sintiéndome fabulosa, me tengo que despedir desgraciadamente. Los dejo en esta sección con el Dr. Cueva, que nos trajo un tema muy interesante que seguramente todos en la casa hemos padecido, que es el ojo de pescado. No se hagan. Yo también lo tuve cuando era chiquita. El la verruga y el no sé qué tanto. Entonces, él nos va a hablar cuál es el origen de estas infecciones, porque son infecciones, y cómo solucionarlas, claro, con el Dr. Cueva. Así que no se vayan, continuamos y yo me despido. A tu salud. Pues estamos aquí una vez más en la segunda semana del año, doctor, y con temas muy interesantes en nuestro Dr. Cueva, queridísimo Saude. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues ya saben, mejores deseos para este 2017. ¿Cómo le fue de tamaliza, doctor? Pues ya sabes, come, come, tamales y todo, pero bueno. ¿Y le tocó el niño? No, gracias a Dios. Eso está muy bien, doctor. Pues a mí sí me tocó y me lo tragué para no hacer fiesta. Para no hacer fiesta, bueno. Oiga, doc, fíjese que nos están dando mucho seguimiento, gracias a Dios, y nos están escribiendo con todas sus dudas. Y ahora una amiguita nos escribió qué existe, cuál es la diferencia, qué existe de diferencia entre el mezquino, el ojo de pescado y la verruga. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Bueno, el término verruga se lo acuñamos o se lo ponemos a cualquier protuberancia de la piel que tiene un origen. Por ejemplo, cuando estamos hablando de mezquinos y ojos de pescado, que es los términos que conoce la gente, estamos hablando nosotros dentro de la dermatología de lo que son verrugas vulgares o verrugas plantares en su hecho. Entonces, los de las manos, en dermatología les conocemos nosotros verrugas vulgares y el nombre de la gente es mezquinos. En la planta del pie o inclusive en la planta de las manos podemos tener los famosos ojos de pescado, que se conocen como verrugas plantares o si es en la mano van a ser verrugas palmares. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este tipo de verrugas? Ninguna. El origen es un virus, es una infección que nosotros podemos obtener por andar descalzos o ponernos en contacto de ese virus. Lo vemos mucho en adolescentes. Mucha gente nos menciona que tiene mucho que ver esto cuando el paciente es muy nervioso, muy aprensivo. No es que tenga que ver y el origen no es ese. El origen son las infecciones. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí, Gaby? Que el paciente que es muy nervioso y muy aprensivo baja sus mecanismos de defensa y es mucho más fácil que pueda obtener cualquier tipo de infecciones. Y recuerden, las verrugas palmares o plantares y las famosas verrugas vulgares están producidas por un virus. Es un papiloma. No es el papiloma que toda la gente ha últimamente escuchado. Es un papiloma, pero el subtipo o el serotipo que puedes llamar es totalmente diferente a lo que puede ser un papiloma venerio. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo se tratan? Bueno, hay diferentes formas de tratarlos. Podemos usar frío, nitrógeno, sustancias para quemarlos, láseres. Algo que es bien importante. Tienen que acudir con su dermatólogo y aparte, este tipo de lesiones no se quitan con cirugía. Porque hay gente que los quita con cirugía al ratito de la cicatriz más el problema. O sea, hay que tener mucho cuidado. Oiga, Doc. ¿Y esa receta casera que hacían que con un hilito o con un cabello ahorcaban la verruga hasta cortarla? No, esa es otra cosa. Esa son otro tipo de verrugas. Esas verrugas aparecen en el cuello, también pueden aparecer en los párpados, a veces en las axilas. Hay gente que le aparecen en las ingles. Pero eso tiene mucho que ver la herencia. No están producidos por un virus. Yo no sé por qué la gente siempre se ve la culpa de las infecciones cuando no es. Y este tipo de verrugas tiene mucho que ver la herencia. Tiene mucho que ver en las mujeres, las hormonas, los embarazos. Y en ciertos pacientes cuando aumentamos de peso empiezan a salir. ¿Qué hay que hacer? Hay que eliminarlas. Hay gente que hace eso y se les llega a caer, pero es poca la gente. Ay, esta gente tan chistosa. Pero yo creo que aquí lo mejor es venir con usted. Así es. Que usted determine qué tipo de hongo o infección. No, no es hongo. ¿Qué tipo de virus es? Y el tratamiento adecuado, ¿no? Y si a lo mejor, me imagino que hay algo para quitarlos en lugar del hilito. Ah, no, totalmente bien. Y es algo sencillo. Realmente, bueno, hay que valorarlos primero, pero no creo que sea tan difícil. Es un procedimiento sencillo. Es un procedimiento sencillo para todos los pacientes. Perfecto. Pues ya quedó la duda, señora. Ahora usted, por favor, marque al número que va a aparecer aquí. Haga su cita con el doctor Cueva y que él le determine cuál es el tratamiento a seguir para deshacernos de esas cositas feas. Sí, es muy agradable. No, gracias a usted, Doc. Y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Y ustedes no se vayan porque continuamos.